Señores, déjenme contarles algo. Yo entré a MasterChef porque me gustaba la cocina. De ese tiempo para acá, no he parado de capacitarme. Estudiando, leyendo, he hecho cursos de pastelería, de bizcochos, de galletitas, todo esto con Solange que me ha estado capacitando. Síganla, Cakes by Solange, la mejor maestra. La amo. Señores, el tema es que estoy cursando con ella un Master Class de Pizzería. Me he vuelto loca. A mi familia le encanta, le fascina la pizza. Y he aprendido a perfeccionar todo, desde la elaboración de la masa hasta sacándola del horno. Porque hasta eso tiene su arte, ¿eh? Bueno, el asunto es que me puse a pedir todo, todo lo que se utiliza para trabajar con la pizza. Una pala, la piedra, la piedra que se introduce en el horno para uno meter su pizza. Que es una piedra para tú cocinar en tu casa como si fuera una pizzería. Todo eso lo pedí gracias a mi gente de Domex. Y llegó de una vez. O sea, llegó volado. Como siempre, yo, mi gente de Domex, no la cambio. Miren el paquetazo que me llegó. Aquí tengo mi pala para pizza. Chulísimo. Un buen cortador. Rojo, me gusta el rojo. Si no tienes cortador, usa cuchillo. Yo he cortado con cuchillo. Es más, se dobla la pizza. Si él hace chiquita, la doblas con la mano. Miren esto. Y mi piedra llegó. Miren qué chulería. Y la vamos a utilizar en esta receta que les voy a mostrar hoy. Super práctica. La receta de la masa se la voy a dejar aquí. Ustedes la buscan. Van a armar su pizza. Más adelante, compran lo que ustedes quieran. Pero mientras tanto, lo van a hornear en bandeja. El que no tenga de esto. Mierda, qué chulería. Ya metí mi piedra en el horno. Tiene que estar por lo menos en 500 grados. Ustedes debieron, sí, la temperatura. El que no tenga piedra, señores, busquense en el supermercado una bandejita de esta. Resolva como eso. Y el que no tenga de esta bandeja, lo hacen una bandeja cuadrada, como la hacía de las abuelas italianas. En su bandeja cuadrada, su pizza cuadrada. Con eso no hay problema. Entonces, yo voy a poner mi sémola. Acá, una lomita. En mi clase hicimos un bollo, sí, de masa. Que tiene ya aquí en mi casa 72 horas el bando, ¿ok? Y lo vamos a amasar. Miren allí, no, miren, miren, miren. Ahora hacemos así. ¿Ven? Entonces le hacemos el bordecito. Así fue que me enseñaron, ¿eh? Mira, yo creo que mi profe se va a sentir orgullosa de mí. Guapito. Ustedes están viendo. Se le hace un buen bordecito. Mira cómo está, mira. Ella quiere crecer, mira la burbujita, mira. Esa señora ya quiere crecer. Los accidentes siempre pasan. Si se te rompe la masita, tú simplemente le haces la costurita y lo... Esta salsa, como no, la aprendí también en clase. Siempre hay que estar dispuesto a aprender. Esa salsa la hice yo. Claro que sí. Esos tomates en lata, eso fue quien lo... Lo aplasté. Lo aplastó con las manos, lo desbarató así, bien trituradito con las manos. Mami, ¿qué vamos a poner? Oh, todo eso que tú tienes ahí. Vamos a ponerle salame. Vamos, venga. Ay, yo quiero hacer una pizza vegetariana. Bueno, eso lo vamos a dejar para una sin carne. Mientras tanto vamos a hacer ahora con embutidos. Vamos a ponerle esto. Eso se llama copa. Y le ponen un ching de prosciutto. ¿Sí? ¿Qué es el prosciutto? Yo lo he probado. Tú sí lo has probado. Tú lo que quieres probar. Te conozco. En lo que yo estoy haciendo todo esto, mi horno está calentado. Tiene que estar bien caliente, todavía no ha sonado. El truco está ahí, que el horno esté bien calientito. Vamos a poner unos tomatitos. Ay, sí, que fresco. Sí. Es sacando el quesito, mi amor. ¿El quesito? Las rúculas se las vamos a poner cuando salga del horno. ¿Está bien? Ok. La cosa que yo pensaba era que el queso iba primero y le poníamos todos los toppings arriba. Pues fíjense que no. Aprendí esto, que los toppings van con la salsa abajo. Se cocina más. Lo que queremos es que gratine el queso. Vamos a eso. Lo vamos a hacer tipo reloj. Así, acuérdate que los bordes hay que respetarlos. Los bordes no se le pone quesito. Porque si se me quema el queso, se me va a quemar la masita. No sé si fuera un reloj. Está dando vueltas. Esa pizza está bien rica, pero le vamos a poner mucho queso. Y como buena dominicana, orégano de trubo. Llegó el momento de la verdad. Ya mi orden está en 500 grados. Voy a meter mi pizza. Que es lo que corresponde. Sí, algunos 15 minutos. Voy a aprovechar este momento para recoger y limpiar este reguero. Y es el momento propicio para agradecer a la gente de Sid, que me mandaron este paquete. Para yo probar estos productos nuevos que están lanzando. De hecho, son los productos que yo siempre he utilizado en mi casa. Gracias, Sid, voy a probarlos y voy a recoger este. Señores, ya estamos listos. Vamos a sacar la pizza. Vamos arriba. Cuidado, doña. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Está hermosa. Señores, miren esto. Oh, my God. ¡Tarán! ¿Eso tiene peso? Claro. Mírala ahí. Está hermosa. Tengo una rucla y un tomatito cherry que le voy a tirar por encima, fresco. Rúcula Trudeau, mi amor. Muy bien. Pero claro, doña, Trudeau. Pero bien. Miren qué bonita. Enzo, dime. Está bonita. Y vamos a entrenar mi cortador. Vamos arriba. Oh. Pero Dios mío. Dime, Enzo. Está bueno. Oh, 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 oh. Vamos a probar, a ver. Mmm. Mmm. Divina. Señores. Inténtenlo en casa. Facilísimo. Ahí está la receta. Coméntenme. Escriban. Pero bien esto. Está muy buena. Está buenísima. Sí. Ya. No. No. El deforma.